¡Hola a todos! ¿Qué tal? Mi nombre es Leticia Sánchez, aunque por aquí en YouTube se me conoce como My Crazy Makeup. En el vídeo de hoy me han pedido que vuelva para que os cuente algunos consejos en relación a las esponjas de maquillaje. Así que si queréis saber cuáles son mis consejos, quedaos a ver el vídeo que empezamos. Entonces, dentro de las esponjas de maquillaje, lo primero que tenemos que tener en cuenta son los distintos tipos de tamaños que hay. Ahora mismo en el mercado hay una variedad enorme. O sea, tú te pones a mirar y tienes esponjas para aburrir y cada una de un tamaño y forma diferente. Lo más importante a la hora de poder comprar una esponja es que tenga dos partes. Una parte mucho más fina, más redondeada, ¿vale? Una parte más en punta. Y una parte mucho más ancha, ¿vale? Que sea como la base de la esponja. Con esto lo que vamos a conseguir es que con la parte mucho más ancha podamos aplicar en superficies mayores, por ejemplo la base de maquillaje. Y con la parte más estrecha podemos hacer o la zona del corrector o cualquier tipo de corrección que queramos hacer en el rostro. Dentro de estas, mis estilos favoritos son esta que tiene el lado más plano, ¿vale? Y una parte un poco más alargada. Aunque no sea similar a esta, pero con esta parte más plana podemos aplicar la base de maquillaje y con la parte más en punta la zona del corrector. La que os he mencionado de prueba. Y luego también me gusta la que tiene el formato normal y corriente en forma de huevo. Lo siento que esté sucia, pero es la que he utilizado ahora mismo. Así que esta versión también funcionaría. Después de tener ya nuestra esponja elegida vamos a pasar al segundo consejo que sería humedecerla. Este a lo mejor hay gente que lo ve un poco obvio, pero luego hay gente que a lo mejor no se ha dado cuenta. Las esponjas es mejor humedecerlas a la hora de utilizar los productos en nuestra piel. Por un simple motivo. En el momento que nosotros humedecemos una esponja va a estar mucho más suave a la hora de poder aplicar los productos en la piel. Va a absorber menos cantidad de producto. Y luego también lo que va a hacer es dejar un aspecto mucho más natural y más bonito en nuestra piel. Las esponjas en seco son siempre mucho más duras, vale, en densidad es mucho más dura. Y luego a la hora de coger el producto la esponja en seco lo que va a hacer es absorberlo todo y no vamos a tener producto para aplicarlo en nuestra piel. Y en cambio la esponja en húmedo es mucho más fácil el poder coger el producto con la superficie y poder aplicarlo en nuestro rostro. Para humedecer una esponja es tan fácil de coger la esponja, meterlo debajo del grifo del agua o coger cualquier cacharrito que tengamos de agua. Y directamente lo pasáis varias veces hasta que notéis que la esponja está mucho más suave y ha aumentado el tamaño. Después de esto escurrís muy bien la esponja y ya la podéis utilizar sin problemas. Mi siguiente consejo es que utilicéis la esponja sí o sí para aplicar el corrector. Yo antes era aplicar corrector directamente con la brocha o con los dedos. Y sí que os puedo decir que dejaba mucha más cantidad de producto. Al utilizar la esponja lo que vamos a hacer es absorber el exceso de producto que no nos haga falta. Y en el momento de trabajarlo en la zona de la ojera se va a integrar muchísimo mejor con nuestra base de maquillaje. Y no se va a notar tan pesado y tampoco se va a notar el corte entre la zona del corrector y la zona del maquillaje. Así que para la zona de la ojera os va a funcionar muy bien. Mi siguiente consejo, truco más o menos, es que utilicéis la esponja en el momento que apliquéis el corrector. Para poder perfilar un poco las sombras que hayáis aplicado. En caso de que notéis que vuestras sombras han quedado un poquito más caídas y que no ha dejado como una línea muy recta. O que queráis levantar un poco más el maquillaje de ojos. En el momento de aplicar el corrector con la parte más en punta de la esponja. Cuando lo vayáis pasando vais a poder crear esa línea tan perfecta. Y vais a dejar las sombras completamente limpias y con la forma que vosotros queráis. Eso es un truco muy fácil porque si al aplicar vuestras sombras os bajáis un poco de la línea del ojo. Vais a hacer el efecto de mirada cansada, de mirada caída. En cambio si utilizáis el corrector y dejáis la línea un poquito más elevada. Lo que vais a hacer es levantar un poco más la mirada y hacer como un efecto lifting. Mi siguiente truco que funciona muy bien para evitar que el corrector se pierda durante el día. Y sobre todo que se meta en las dichosas líneas de expresión. Es que utilizando la esponja ya humedecida cojamos polvo suelto. Cogemos una pequeña cantidad. Y haríamos como un intermedio entre un baking y no baking. El baking por si no lo sabéis es utilizar mucha cantidad de polvo. Aplicar la zona de la ojera y esperar un par de minutos y luego quitarle exceso. A mi eso no me gusta porque se queda la zona como demasiado empolvada. Pero en cambio si utilizamos la esponja humedecida con una pequeña cantidad de producto. Y sellamos la zona de la ojera. Lo que vamos a conseguir es que el polvo se integre muchísimo mejor con el corrector. Y que directamente se selle y no se mueva durante el día. Mi siguiente consejo es en caso de que os cueste utilizar contornos en crema o iluminadores en crema. Es que lo apliquéis con la esponja en vez de con la brocha. Con esto lo que vais a conseguir es lo primero no llevaros vuestra base de maquillaje debajo. Porque con esto lo vamos a trabajar muchísimo mejor. Y luego lo segundo es que vamos a conseguir que quede un aspecto mucho más natural. Y sobre todo más integrado con nuestra base de maquillaje. Y la verdad es que una vez que aplicáis esos productos con la brocha. Os va a gustar mil veces más que aplicado con la esponja. Y luego ya mi último consejo que es utilizando la esponja completamente en seco. En caso de que tengáis piel mixta, piel grasa o que de verdad os salga mucho brillo en vuestra piel. Podemos utilizar los típicos papeles para poder quitar el exceso de brillos. Pero en caso de que no tengáis los papeles pero tenéis este tipo de esponja. Podemos pasar la esponja a toquecitos por la piel. Y va a absorber el exceso de grasa. Y luego con la parte más de la superficie cogemos cualquier tipo de polvo que tengáis. Compacto o polvo suelto. Selláis el maquillaje y estaríais listo para terminar el resto del día. Así que nada más chicos. Espero de verdad que os hayan gustado estos trucos y consejos en relación a las esponjas de maquillaje. En caso de que tengáis cualquier tipo de duda o cualquier tipo de sugerencia. Lo podéis hacer en los comentarios de abajo. O buscarme por las redes sociales como My Crazy Makeup. Y por ahí os puedo responder las dudas sin problemas. Y por último también antes de irme no os olvidéis de suscribiros a este canal. En caso de que queráis ver los próximos vídeos que se van subiendo por aquí. Así que nada. Espero de verdad que os haya gustado el vídeo. Que os haya servido de ayuda. Y nos vemos en el próximo. ¡Hasta luego!